Han asesinado a mi tío, el hermano de mi madre, el tío de mi madre, la tía de mi padre, mi tía, la hermana de mi madre y su... o sea, estaba embarazada ya en casi su último mes y a muchos más, mis amigas y todo. Pero veis que no es una guerra, ¿no? Es un genocidio, llevamos mucho tiempo así y todo el mundo callado. Si fuera otro mundo no fuera Palestina, si fuera otro mundo no sea musulmán, sí que ahí todo el mundo se levanta más. A Israel, a matar a niños, a familiares que no tienen nada que ver con lo que está pasando allí, que abren los ojos, que ven la verdad, que la... todo se ve, pero si quieres verlo, se ve. ¿Qué le cuentan sus familiares que viven ahí? ¿Cómo es la situación? Mi familia allí vive un poco... la vida allí es muy complicada, la verdad. Se encuentran un trocito de pan, es como han encontrado un tesoro, la verdad. Pueblo palestino, que viva la lucha de Europa patrocina. Israel, la asesina, la asesina, la asesina. Israel, la asesina. Una base militar, era un hospital, no una base militar, era un hospital, no... más armas, más armas, más armas al Estado de Israel. La guerra es un genocidio, no es una guerra, es un genocidio. Estado terrorista, Estado accionista, Estado criminal, a la corte penal, Netanyahu criminal, a la corte penal.